¡Anda! ¡Que toma! ¡Que toma! ¡Anda! ¡Vamos ahí! Ay, mamá, que viene el coco Ay, mamá, que viene el coco Ay, mamá, se ha quedado mi cuente Mi cuente, majita Dime, dime, dime Ya estás loca, la colita Se ha llegado del entere Que se echan la cansa puesta Para no pagarla un guileme Que venga medio compañera Para no pagarla un guileme Olé 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 La lumbre de los pastores, que la lumbre de los pastores No me quema a mi tantino, que como tu barba No me quema a mi tantino, que como tu barba No me quema a mi tantino, que como tu barba No me quema a mi tantino, que como tu barba Olé, olé, olé Olé, olé, olé Habiendo gente delante Habiendo gente delante Y tú no me miras, primita, ni me riñas Ni me jodas, me hace falta Nosotros somos gitanos Y que no semos señoritos Que no semos señoritos Que no semos señoritos Que no semos señoritos Nosotros pensamos A la familia Que no semos señoritos Que no semos señoritos No hay Olé, 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 olé. El más hecho es que he pasado un gato solito por el punto por donde yo he jugado. Olé, olé. Vamos atrás. Olé, olé, olé. Vamos allá ahí. Olé. Olé, olé. Y me lo debía grabar la frente, ¡eh! Sangre de mi pena Pa' que sepa todo el mundo querer de mi propiedad Pa' que inalite y pide con malas intenciones Y sabiendo que fui un día la pata Y abro mi ventana y te veo pasar Y te chupir un millón Ey guapabá, ey guapabá, ey guapabá Ey guapabá, ey guapabá Ey guapabá, ey guapabá Ey guapabá, ey guapabá Y te llaman el moreno No se me ocurría otra cosa Que olé lo eterno Ey guapabá Ey guapabá Ey guapabá Ey guapabá Ey guapabá Y a mí me da Ey guapabá ¡Gracias! 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 Ay, yo no sé lo que es la pena oh Vivo continua alegría Yo no sé lo que es la pena Vivo con ti, no alegría Porque yo tengo Tengo, tengo, tengo Tengo una novia morena Tengo una novia morena Tengo una novia morena Tengo, que se llama Andalucía Y ahí cancón No siento que te vayas 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 Que te vayas Y me quería Y dijiste que me quería Haberlo miradito antes, tanto remedio en mi vida Y yo le he visto la cara, me tengo que echar a llorar Me tengo que echar a llorar La cosita que mancha mi leitana, que yo me la tengo Andamillo y Romero, venganores Y se callen los brillos Yo no te vendo mi aca Mi aca ella negra, yo no te vendo mi aca Mi aca negra Porque mi aca si me la me va abajo Mi aca si me la me cae Y el tiempo va yo rubando La bruja de a mi saca Y la fuerza de desear Mi aca si me la me cae y le compraba mi cana y un pantalón reventado yo no se lo he dicho a nadie y 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 ¡Gracias!